Música Señor gobernador y cargado, doctor Julio César Silva Doctora Sandra Vargas, delegada a su ministro de vivienda, su directorio y su directora técnica del ministerio Honorable diputados, Fran García, su señorita Duarte y Rafael Cuellar Doctora Margarita Contreras, presidente de Camacol Doctor Jaime Rodríguez Uriedo, vicepresidente del consejo de directorial de planeación Mi amigo Omar Pedraza, director de concordiente Doctor José Antonio Nizarazo, director general del SENA Amigos y compañeros del gabinete departamental Representantes del sector de la construcción Representantes de las empresas de servicios públicos Representantes de las universidades Y el sector académico Secretario de Planación Municipal Delegado de los alcaldes municipales Amigos de los medios de comunicación A todos un saludo muy especial Definitivamente la vivienda Es un factor dentro de la economía del departamento Fundamental Hoy por hoy abrigamos la esperanza De poder ser un contribuyente para que este sector Se fortaleza Dada las diferentes circunstancias Que se han suscitado en los últimos años Y que no precisamente han elevado Los índices de la productividad En los últimos años El gobierno nacional Con la intermediación Del gobierno departamental O de algunos municipios Ha logrado la constitución De 5.758 Unidades de vivienda En el norte de Santander De ellas 1.102 Han sido en la modalidad de construcción De vivienda nueva dispersa Y 4.776 En la modalidad de vivienda nueva Beneficiando así con municipios Entre ellos Ábrego, Cúcuta La Bandeca, Ibu y Villa de Rosario Tenemos toda la disponibilidad En el gobierno departamental Tenemos un gobernador Que está comprometido Con esta región En todos los aspectos Tenemos un programa De un gobierno nacional Que ofrece vivienda En diferentes modalidades Y tenemos una secretaría De vivienda Muy activa Y muy atenta A los temas que le competen Pero más que ello Tenemos constructores Y tenemos actores Y tenemos Una cantidad de beneficiarios Potenciales En un número De 230.000 Que es el déficit Aproximado De la vivienda En el norte de Santander Aspiramos Como lo decía El señor gobernador En la mesa En su temática De Seguridad Ayer Antes de ayer Tenemos la esperanza De que el gobierno nacional Nos apoye Para bajar Ese déficit En el norte de Santander Hoy nos acompaña De manera especial Y quiero agradecerlo Públicamente La doctora Sandra Arango Quien ha sido La persona Que el ministro De manera personal Ha designado Para este evento Y eso Nos trae Muchas esperanzas Respecto a las expectativas Que tenemos Para construir Vivienda De la afectada Por el gobierno nacional Ya escucharemos En su oportunidad A la doctora Sandra Quiero agradecer A todos ustedes Su amable Asistencia Y quiero invitar A los alcaldes De los municipios Para que se animen Para que presenten Proyectos Para que busquen Asesoría En la gobernación Para que estén Muy atentos A los requerimientos Técnicos Que se exigen Para que Otorguen Los subsidios A las personas Que se necesitan Para que Inmulen En sus planes De ordenamiento Territorial Espacios Para poder hacer Construcción Para que hagan Presencia Siempre Las convocatorias A las cuales Han sido invitados Hoy Me permite excusarlos A varios de ellos Porque Están En una comisión Especial En la ciudad De Cartagena Pero sé Que todos Están Muy atentos Al transcurso De esta construcción De futuro Mil gracias A todos ustedes Muy amables Y vamos a pasar Inmediatamente Entonces A desarrollar Esta mesa temática ¡Suscríbete al canal!